Mi nombre es Yurandir García, de la marca Café Don Yura. Somos de la Unión Zacapa. El coffee shop también está ubicado en este municipio. En los inicios del coffee shop tenemos tres años y medio. Somos una empresa donde damos una experiencia diferente sobre lo que es café. En este coffee shop puede encontrar diferentes conceptos. Conceptos mágicos o de fantasía. Y un concepto donde usted pueda venir a relajarse y poder venir a platicar con su familia. Tenemos una serie de cafés que son netamente de aquí de la Unión con procesos especiales. Elaboramos diferentes procesos. En algunos se los mencionamos, café de especialidad. Cafés tradicionales, cafés añejados y licores de café. Y aparte de eso, alternativas sobre café. Estamos elaborando como los té de la hoja de café, té de la pulpa de café, cafés, pasteles, panqueques. Todo elaborado con harina de café. Le damos o los invitamos también a que nos visiten aquí en la Unión Zacapa para que puedan venir a degustar de un buen café. Café Don Yurán también les presta el servicio de exportación. Exportamos nuestro café hacia Estados Unidos. Nos pueden encontrar en la página de Facebook como Yurán Café y en Instagram Café Don Yurán. Podemos mandar paquetería de nuestros productos en tres a cuatro días hacia Estados Unidos.